Este domingo 3 de septiembre a partir de las 17 horas en la sede central, hacia allá en el centro, en Rivadavia, esquina Las Heras, los estamos esperando a los docentes universitarios con sus familias, con sus pequeños, para festejar el Día del Niño. ¿Cuáles son algunas de las actividades que van a estar realizando, las propuestas? Vamos a contar con la presencia de Macaco Eléctrico, que es un grupo de teatro que también hace clon, y también vamos a tener la presencia de los narra-cuentos. Así que queremos agradecer a Daniela Fuentes, que nos consiguió el contacto para que venga este grupo de teatro, y también a la profesora Iris María, que con todo su grupo nos va a estar acompañando. La invitación entonces es bien amplia para que toda la comunidad universitaria se acerque a participar de estos festejos. Sí, exactamente, con sus hijos, con sus nietos, con los sobrinos, así que bueno, vamos a pasar un lindo día, vamos a compartir también un momento de merienda, así que este domingo a partir de las 5 de la tarde los estamos esperando allá en la sede del centro.